Hoy recibo a una psicóloga que seguro que todos nuestros despiertos conocen perfectamente. Y tenemos la suerte de que nos acompañe cada miércoles. Es autora de muchos libros de divulgación de la psicología, de la pedagogía, entre ellos Psicología de la Seducción, editado por Espasa, y Reyes Locos, de la esfera de los libros. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida. Encantada de estar. Esta es un poco mi casa. Esta es tu casa. No, no, es tu casa. Sí, sí. Un poco no, tu casa. En este momento de la noche, donde hay pausa, donde tantas personas nos pueden oír un poco despacito en esta vida que va tan rápido, pues el que estemos todos con un poquito de pausa está muy bien. Efectivamente, y eso es lo que vamos a hacer contigo cada madrugada de miércoles. Y estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan han estrenado estos días, Alejandra, un cuaderno de buenos propósitos. Un cuaderno, digo, real o imaginario, como sea, ¿eh? Es lo que suele ocurrir cada vez que terminamos unas vacaciones o una nueva temporada, suele ocurrir en verano y también en Navidad, pues de repente necesitamos como reinventarnos, ser lo mejor de nosotros mismos. Porque en vacaciones pasamos una temporada donde todo es relax, donde no tengo que tomar decisiones ni pensar en nada, hay un cierto abandono. Entonces la autoimagen baja un poquito. A la vuelta de vacaciones dices, bueno, me da mucha pereza empezar a trabajar, sin embargo voy a reinventarme, voy a dar de mí lo mejor. Y entonces empezamos con esas famosas listas que no siempre se cumplen. ¿Y es recomendable tener esas intenciones de cambio, planteárselas al menos? Porque si no las conseguimos podemos creer que somos unos fracasados. Pues mira, es más recomendable de lo que estamos dispuestos a reconocer, porque eso significa que tengo ganas de mejorar, que tengo ganas de hacerlo bien. Y también focaliza un poco qué es lo importante en este momento en nuestra vida y qué es accesorio. Entonces hacer esa reflexión es un síntoma de madurez, fíjate, al contrario de lo que pueda parecer en principio. Otra cosa es que luego se cumpla y veremos qué es lo que pasa cuando no se cumple. Y a veces nos las planteamos, esas metas, esos propósitos, siendo conscientes incluso de que no lo vamos a conseguir. Como la gente esa que se apunta al gimnasio y sabe perfectamente que va a pagar mes a mes y no se va a acercar ningún día. Pues en este caso yo sugeriría a todos estos que nos están, todos estos oyentes magníficos de la noche que nos están escuchando, que se planteen la diferencia entre lo que uno quiere y uno puede. Lo que uno quiere está muy vinculado al mundo de los deseos, de las ensoñaciones. Bueno, y eso a veces, aunque es muy bonito y muy deseable conseguir los sueños, sin embargo, a veces es poco realista. Y finalmente termina resultando frustrante. Sin embargo, cuando nos enfocamos en qué es lo que puedo conseguir, evidentemente no es algo que nos va a caer gratis. Tengo que hacer un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, pero cuando uno se marca una meta, ya sabe lo que tiene que hacer para conseguirla. O sea, un truco importante es pensar en el primer paso que voy a dar para conseguir esa meta. A veces no conseguimos las metas porque, oye, pues están tan lejos, son tan brillantes, llenas de fulgor y destellos, pero no sabemos qué tenemos que hacer para ir a conseguirlo o llegar ahí. En el momento que nos planteamos el primer paso, ¿qué es el primer paso que voy a tomar o a dar? Ya habremos avanzado un poquito y aquel lugar en el que estés sea adecuado o inadecuado. Seguro que te ha hecho mejorar como persona y en relación a como estabas antes. Primer paso que necesita, me imagino, fuerza de voluntad. Sobre todo decisión, motivación, tener ganas y saber que de ti vas a dar lo mejor para conseguir esa meta. En definitiva, por eso era tan importante decir qué quiero y qué puedo. En el momento que decides qué puedo hacer, ya te enfocas mucho más. Porque tengo una noticia, fíjate, para los oyentes, y es que todas las investigaciones científicas nos demuestran que el cerebro ayuda a conseguir lo que se está pensando. Siempre y cuando piense en positivo. Un cerebro no sabe qué hacer cuando piensa en negativo. Yo, si pienso, me voy a caer, o sea, no lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir o no voy a conseguir dormir, por ejemplo, no sabe el cerebro qué tiene que hacer para dormir. Sin embargo, si piensas en positivo, esta noche voy a dormir a pierna suelta, inmediatamente todo el sistema neurológico se pone a tu disposición para que tú tengas un sueño reparador, fíjate. Has citado, hay una palabra clave, creo, que es motivación. ¿Qué es la motivación exactamente, Alejandra? Mira, la motivación tiene mucho que ver con las habilidades personales y con el reconocimiento de cuáles son esas habilidades y lo que yo puedo dar de sí. Es una de las estrategias básicas para que las personas sean felices. Y entramos dentro de la descripción, ¿qué es eso de la felicidad? ¿Es un sueño? ¿Es una fantasía? ¿Es una mentira? ¿Es una realidad? Pues es una realidad. Lo que pasa es que las personas estén bien y se sientan bien, necesitan que se cumplan tres aspectos. O al fin y al cabo, el bienestar está basado, vamos a decirlo así, o apoyado en tres pilares. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el amor y el afecto. Cuando hay algo en tu vida que erosiona tu sentido de cómo puedo querer a otro ser humano y cómo me pueden querer a mí, entonces el equilibrio ahí se rompe. Otra de las pilares está basado en aquello que me hace sentirme seguro, segura. Bueno, vivimos en un país, gracias a Dios, donde estamos en paz, no hay guerra y la inseguridad puede venir por otros aspectos. Por ejemplo, en este momento la inseguridad económica o la inseguridad laboral. Y entonces cuando una persona tiene inseguridad en ese sentido, pues ese pilar se resquebraja y entonces la persona no está motivada, puede no estar motivada y puede no sentirse feliz. Y el tercero, y viene ya al caso de los propósitos o en relación con los propósitos, que es el tema que estamos trabajando esta noche, es qué tengo que hacer para sentirme útil. Todo aquello que yo sé que valgo, aquello para lo que me he preparado, aquellos atributos o cualidades de mi personalidad, cómo los puedo desarrollar en beneficio propio y en beneficio de los demás. En una sociedad que en este momento te impide de alguna manera desarrollarte como persona debido a la crisis laboral o económica, es más difícil, pero no es imposible. Entonces, ahí está la motivación. Yo, a pesar de las dificultades, a pesar de que a lo mejor no puedo seguir desempeñando el trabajo que he venido haciendo hasta ahora, sin embargo, sí puedo hacer una cosa, utilizar todos mis recursos personales para reinventarme y hacer algo diferente. Y aquí viene una noticia también interesante. En mis años de inicio profesional, me dio por trabajar con gente moribunda, gente que se estaba despidiendo de la vida. Vaya, qué triste eso, ¿eh? Pues no, pues no, porque todo lo que empieza termina y estar próxima a estas personas ayuda mucho a entender lo que es la vida, a amarla y a priorizar. Pero a lo que iba, no sabes la enorme cantidad de personas que están en ese trance de despedida que afirmaban arrepentirse de haber vivido la vida que les imponían otros y no haber vivido la vida que de verdad les hubiera gustado vivir. Que eso ocurre, Alejandra, en un 90% de los casos. Ahí está, ahí está. Desgraciadamente. Y llega el momento final, cuando ya no hay vuelta atrás y las personas confiesan, es que yo realmente hubiera deseado ser, pues yo qué sé, chef de cocina, o hubiera deseado ser músico, o hubiera deseado ser actor. Y toda mi vida he estado viviendo según las expectativas de otros y no de las propias. Bueno, pues encajando con el tema que tú me preguntabas o con lo que decías, la motivación, tiene mucho que ver con ese impulso para conseguir el bienestar personal recurriendo a las herramientas en mi estructura y mi formación, en mi inteligencia y en mis capacidades que tengo para ponerme a disposición de los demás y de mí mismo. Y tú dices que la música puede motivar o no motivar. Bueno, motiva muchísimo y te voy a explicar rápidamente, porque se nos va el tiempo, que es que es una maravilla aquí. Te voy a decir por qué la música motiva o desmotiva. Sí. Porque está directamente vinculada al sistema nervioso. El feto humano, o sea, los proyectos de seres humanos a los seis meses de gestación desarrollan el oído, que es el primer sentido que se desarrolla. Y por cierto, el último que se pierde, bueno, pues se desarrolla a la vez que el sistema nervioso. Esto quiere decir que un feto humano distingue la voz del padre, la voz de la madre y la voz de un extraño y reacciona su sistema nervioso de distinta manera a estas tres voces. Por eso, cuando somos adultos o cuando somos niños y oímos ciertas canciones, nos emocionamos de una manera o de otra. Nos activamos o nos desactivamos. Se nos pone la piel de gallina y nos acordamos de aquel novio o novia que tuvimos allá en la adolescencia. De manera que yo propondría, si te parece bien... Sí, vamos a hacer un ejercicio. Eso, un experimento. Entonces, señores oyentes, vean cómo se sienten, qué les apetece hacer, cómo su cuerpo empieza a moverse, cómo reacciona su sistema nervioso al oír esto. Yo no sé los despiertos. Bueno. Pero yo estoy moviendo la pierna. Aquí yo estoy bailando, bailando. Es que es imposible no hacerlo. Efectivamente. Fíjate qué gozada. Te da buen rollo esto. Que se quieren ustedes motivar. Ya saben cuál es la medicina. Claro, claro, claro. O que quieren entrar en un estado de más... A ver, hundimiento, nostalgia, una cosa como más pausada, más triste. Quizá, quizá, a ver qué sienten ustedes al oír esto otro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto te acaba de dejar la pareja y lo escuchas y te hunden la miseria. Pues esta es mi propuesta. O sea, fíjate, además hacemos lo contrario de lo que debemos hacer. Cuando estamos con un determinado estado anímico, lo acentuamos poniendo músicas que todavía incrementan más el llanto. Y mi propuesta es, si te quieres activar, si quieres salir y moverte en una dirección que a lo mejor te cuesta un poquito, pon música que te va a ayudar a conseguirlo. Y por el contrario, si estás pasado de vueltas excesivamente acelerado y con ese cerebro que no se concentra en nada porque está demasiado rápido, pues entonces ponte música más lenta. Porque todo tu organismo, tu sistema neurológico va a entrar un poco en esa dinámica. ¿Qué propósito te has planteado tú este curso? Pues mira, yo que soy docente me he planteado este año pasármelo muy, muy bien dando clase, contagiando el entusiasmo por el aprendizaje. Los alumnos están un poquito desorientados. Yo doy clase en la universidad, doy clase a primero, que por cierto es un curso al que casi ningún profesor quiere dar clase porque vienen muy confundidos. Los alumnos acaban de salir del colegio, no saben muy bien a qué atenerse. Tienen una cierta inmadurez que desde luego no se percibe en cursos posteriores. Y a mí esta criba inicial me gusta porque son alumnos que no lo han tenido fácil muchos de ellos en el colegio y darles la oportunidad de convertirse en alguien, de aprender lo que todavía no saben y pasárnoslo muy bien mutuamente. Pues yo evidentemente aprendo mucho y me mantiene el cerebro activo y el espíritu joven, el contacto con la gente joven. Así que este es mi propósito, empezamos las clases mañana y bueno, pues voy a dar de mí lo mejor que sé y lo mejor que pueda. Estoy seguro y nuestro propósito es desde hoy y cada miércoles aprender muchas cosas de nuestras capacidades, capacidades que muchas veces desconocemos y lo vamos a hacer con Alejandra Vallejo Najera. Alejandra, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Hasta enseguida.